La población mundial no está exenta de padecer algún tipo de error refractivo, ya sea por nuestro historial familiar o por los factores ambientales de la era moderna. Cualquier persona, joven o adulta, puede presentar una mala visión. Actualmente, más de 36.7 millones de personas requieren de una corrección visual. Sin embargo, únicamente el 58% la tiene. Para agravar la situación, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se espera que el número de personas que necesitan lentes aumente sustancialmente en la próxima década. Por tal razón, hoy debemos ser más conscientes de este problema y acudir con un profesional de la salud visual para que evalúe la condición de nuestra vista. Todavía es que es recomendable hacerlo por lo menos una vez al año. La prevalencia de personas con discapacidad visual por errores refractivos como miopía, astigmatismo o hipermetropía puede deberse a varios factores, como el envejecimiento de la población, el uso excesivo de pantallas digitales y la contaminación ambiental. Los errores refractivos no corregidos son la principal causa de discapacidad visual moderada y severa en el mundo. Algunos síntomas que se manifiestan cuando presentamos alguna de estas condiciones son la visión borrosa o doble, observar halos o resplandores alrededor de luces brillantes, dolores de cabeza, fatiga ocular e incluso presenta dificultades para concentrarse a leer o mirar una computadora. En este contexto, es fundamental destacar que existen diversas alternativas para corregir los errores refractivos. Los lentes de contacto se han convertido en una opción eficaz para la corrección de problemas visuales que les permiten a los usuarios tener una visión natural al ajustarse a la superficie del ojo, así como un campo de visión más amplio, pues no hay marcos que limiten la visión periférica.